Amigos, muy buenas tardes, buenas tardes para todos ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Ya estábamos casi En hora del almuerzo Y Romelia nos dijo Quietos, no se muevan Muy quietos Nosotros nos quedamos ahí Ustedes han visto un meme que dice Para comenzar a un perro Y dijo que hay sorpresa para el grupo Entonces yo de ahí para allá Si no sé nada Entonces ya ya sabrá Ahí está la Magali No mira Entonces por acá tenemos a Dyson Hola amigos, saludos y bendiciones Ahí está el cuate también Rosita Muy buenas amigos, no olviden dejar su like Exacto, Romel Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien No olviden dejar su like, saludos a todos Exacto, tenemos a Isaías también Hola amigos, muy buenas Hola amigos, muy buenas tardes Por si siempre dejan su like Su me gusta Demuestren que les gustamos Que dejen su like, que les guste el video ¿Cómo es verdad que ahí no se les puede dar? Me encanta ni nada No, solo me gusta Si se pudiera, yo le diera me importa Ajá No, mucha, mucha Sin casaca ya se, ya Ya, como se ve esto Ya entre seis va Incluyendo el cuate Se ve más grande Sí Sí Tenemos la familia de diez De siete Ocho, nueve Diez cabrón ¿Por qué? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho No va a faltar uno para diez Ajá Sí, porque son tres los de acá Entonces ¿A quién están llamando? ¿A usted qué? ¿Será? Voy a ver Voy a ver No, eso sí, eso es tuyo Permíteme Bueno, entonces Mil disculpas ahí Me estaban llamando hace rato Tuve que contestar Porque puede ser algo urgente A mucha uno nunca sabe Entonces es mejor contestar Exacto Entonces estamos aquí Solo que a veces sí no se puede ¿Ah? A veces sí no se puede A veces sí no No se puede contestar Sí, la verdad Porque siempre hay que contestar Porque eso uno no sabe Una emergencia Me llaman Entonces sin saber No O algo O algo O algo O algo Ay Pero bueno Ajá Ya Démosle pues Entonces dale ¿Qué se trata? Pero lo quieren No sé ¿Qué se trata? ¿Qué se trata? Si nos vamos a salir Ajá ¿Saber qué sería? Salida a Estados Unidos Es un viaje ¿Por qué me quitaste la mochila? Si me hubiera pasear ¿Qué pasa? Espera Espera Con la hoja ya te declaraste Ya Jajaja Jajaja Este no Es que A ver Un suscriptor Me llamó hace rato Ajá Tal vez hay un frente Es que conmigo estaba Hablando ¿Y qué sucede? Usted mandó Lo que son Mil quetzales Ajá Mil quetzales Y entonces Me dijo De que Me agraran Lo que era 600 Que me agraran Para mí Que si me hubiera Servirte alguna Vitamina O para algo Me dijo Y los otros 400 Me dijo Que hiciéramos Un almuerzo Con el grupo Compartir Oiga muchach 400 Para el grupo Más que todo Para compartir Un pequeño convivio Me dijo A la misma No pues Aprovechando Que está el cuate Ajá Ay que le iba al cuate Oh Yo no sabé Y aprovechando Que está el cuate Y nos vamos a comer Y eso es gracias A Juan Alberto López Juan Alberto López Ay a su esposa María Morales María Morales Morales Entonces Ahí sí que Yo le quiero dar gracias A Juan Alberto López Y a María Morales Le quiero dar gracias Por este Lindo gesto Que tuvo hacia nosotros Y por tomarnos En cuenta Muchísimas gracias Y también Muchas gracias Por preocuparse Por Roma Porque realmente Ahorita si van a necesitar Lo que es vitaminas O lo que son verduras O fruta Para que ya estén Como dijo Eddy Comen muchas verduras Comen frutas y verduras Pues sí Quiero darle gracias Por ser Lindo de estar Con nosotros Y muchas gracias Y lo vamos a disfrutar Aquí con todo el mundo Así es Así es entonces Ahorita ya que Para un almuerzo Nos dijeron Ahorita vamos a mandar Alguien ahí Para que vaya a comprar Sí A ver que preparamos Que sería bueno Preparamos ya Un pollito digo yo ¿Cómo comes el pollo Romy? Asado Asado María Morales Yo lo agradezco mucho Por ese lindo detalle Como dice mi hermana Pues ahí Pues lo Bueno que Dios Siempre lo va a multiplicar Bendiciones en sus corazones Pues ahí Un fuerte abrazo Y saludos Para toda su familia También va Así es Muchas gracias Dice ella Sí también Mil gracias A don Alberto Bueno Don Alberto Digámosle Y a doña María Pues Que se acordó De nosotros Y pues nada Muchas gracias Por eso El almuerzo Que vamos a hacer aquí Con el grupo Cuatro Con la mamá Rosita Así es Y pues nada Muchas gracias Así es Y al igual Esperame Disculpa Este También dice Que les mando Saludos a ustedes Y también Que sigan adelante Y también Para ellos Que Dios Los siga bendiciendo Igualmente Un saludo Para ellos Para toda la familia Saludos 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 Misiones De la familia Sí Déjame Pues primeramente Gracias a Dios Y a la persona Juan Alberto Y a su esposa María María va Sí a su esposa Ella sabe que es su esposa No pues muchísimas gracias De verdad Por este almuerzo Que vamos a realizar Con todo el grupo De verdad Se lo agradezco De todo corazón Y que Dios me la bendiga Y ustedes mismos Y ustedes mismos Van a ver Porque se va a hacer Lo vamos a disfrutar Vamos a Mascar los huesitos Ahí también ¿Qué vas a decirle Cuate? Gracias a las personas De que mandaron esto Así lo agradecemos mucho Saludos Para su familia Así es Entonces Muchísimas gracias Que Dios Les bendiga Y un fuerte Abrazo Y saludo Y miren Nomás aquí ya Quedó limpio Por último Ajá Solo una tablita Quedó ahí Y ya se quita Esto sí Por ningún motivo Se podía sacar A menos cuando ya Esté en el mero momento Para sacarlo Se saca Mientras no Porque es maíz Entonces Bueno pues Muy agradecido Encantado Vamos a estar llenos Comer pollo Va cuate Está bueno La agarre Sí Pollo asadito Sí pues ya rato Nos hemos comido pollo ¿Sabes muchachas? Decime ¿Qué vamos a tomar? Fresco Yo creo ¿Qué? De melón ¿Quién es de melón? Muchachas Hay uno que le hacen Una mezcla Entre melón Con otra cosa Melón y piña ¿Sale feo cuate? Melón y piña ¿No sale bien? De banano Melón y piña Sale rico Pues solamente Que a él también No le guste ¿Con quién aprobaste Y no te gustó? Digo yo Pues en mi mente No cuate Eso es una receta Normal De que la gente Ah yo pensé Que lo habías aprobado O sea que el cuate Se refiere Que se lo imagina a él Y se lo imagina Que no sale bien Pero entonces Hoy lo vas a probar Cuate Eso se va a hacer Se lo hacen con papaya Y piña Ajá Mañana vamos a desocupar Todo Primero Dios Todo va a salir bien Yo vi un comentario Ajá Ana María Creo que hizo ese comentario ¿Qué dijo? De que Romelia no puede tomar Lo que es piña Porque tiene gastritis Ah sí Y saludos ahí a mi amiga Ana María Que siempre Saludos No puede tomar No porque Ella tiene gastritis Y eso es como ácido Raspa Ah sí Pues no me acordaba ¿Todo es que hacer Este día solo melón? Sí Y muchas gracias Ahí ella siempre nos corrige Nos dice cosas Que no tenemos que hacer Solo de sandía También sale rico También También No pero Yo quiero probar El de melón Y piña Yo no lo voy a probar No Mario No No Romel Sí Es rico El licuado también Yo sí lo he probado Es rico Es bien rico Ah Cuate No digamos El cuate no lo aprobaba Porque él dijo que no Va Hoy cuate Hoy es el día Hoy es el día De que tú puedes cambiar Sabiendo que tu pueblo Se va y se va Dice Va Entonces Hoy sí mucha Ahí estamos Muchas gracias Vamos a comer pollo Sí Así es No pues muchas gracias Y aquí mismo se va a hacer En casa de doña Catita Así es Ah Doña Catita ¿Dónde está? Una batalla Ah vaya Entonces Sí pues Bueno Entonces nos vamos a pedir Gente linda Muchas gracias por ver No estar al pendiente Dejar su like Entonces nos pedimos Hasta la próxima Que Dios le bendiga Adiós amigos